Los jóvenes jugadores se reunieron en la Casa de la Cultura, dependiente de la conmudez, para realizar un torneo de rol y tableros. El objetivo es reunir artículos para niños de 0 a 3 años que están sufriendo con motivo de los incendios que afectan la zona sur de nuestro país. Jan Guicharros Gutiérrez, encargado de la organización de la campaña, nos dijo. Primero, antes que nada, quiero agradecerle a la ilustre Municipalidad de Iquique y al alcalde Soria por concedernos los permisos para poder realizar este evento acá. ¿Por qué realizar este evento de rol? Porque más que nada queremos reunir enseres básicos para niños de 3 años, para bebés de 3 años, que son los que están afectados allá con el mega incendio en el sur de nuestro país, lamentablemente. Y el requisito que se quería para este evento, que es como la adhesión, la entrada, eran pañales, comas anticoceduras, cotonitos, toallitas húmedas. Lo que necesita un bebé, que es muy caro en sí también. Y más que nada, es un evento de gran convocatoria. Los jugadores iquiqueños cumplieron con su objetivo, ya que fueron notificados a través de las redes sociales e invitaciones entregadas por la organización. Hoy, consultamos a Jan Gicharrows sobre este juego de rol y tablero, ya que nos llamó la atención. El rol se puede interpretar de distintas maneras. Lo tenemos en videojuegos, lo tenemos en cartas, lo tenemos en libros y en juegos de tablero. Y ahora lo tenemos con lo que son las crónicas. Las crónicas, esto nace en Estados Unidos con el señor Gary Gygax, que en paz descanse. Este hombre falleció en 2008, jugó rol hasta el último día de su vida. Él fue el que creó el universo de calabozos y dragones, con la primera edición que fue en el año 1970. En Iquique hay entre 150 y 200 jugadores de rol, y ellos se reunieron para realizar esta campaña, en beneficio de los menores de la zona sur. Un gran ejemplo para los deportistas de la ciudad. Un gran ejemplo para los deportistas de la ciudad.